Imaginar es crear La semilla de todo gran proyecto, de toda gran empresa, de toda gran idea, de todo gran invento o de todo gran descubrimiento germinó en la mente revolucionaria de un ser creativo Radio 11 presenta Creadores de Nuestro Siglo, una visión de los hombres y las mujeres que en su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura del siglo XXI Creadores de Nuestro Siglo, una mirada al apasionante mundo de la innovación y la creatividad Creadores de Nuestro Siglo, la vida y la obra de aquellos que van más allá de los límites de la imaginación Creadores de Nuestro Siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés Comenzamos Muy buenas tardes Querétaro, buenos días al mundo, estamos transmitiendo desde la geografía auditiva de Radio 11 y les damos la más cordial bienvenida a este programa de Creadores de Nuestro Siglo Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación El teléfono, 243, 214-43-51, extensión 119, ya los ando mandando a otro teléfono Rectifico, 214-43-61, extensión 119 En el Facebook puede buscarnos como Radio 11 y en el Twitter puede seguirnos como Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde nuestras instalaciones y estudios ubicados en la calle de Vicente Guerrero, número 41, en el Centro Histórico de la Señorial Ciudad de Santiago de Querétaro El día de hoy hemos preparado una emisión muy especial de Creadores de Nuestro Siglo con muy interesantes invitados que estamos seguros será para el disfrute de todos ustedes Así que si les parece, sin más ni más, damos inicio a esta emisión de Creadores de Nuestro Siglo Y justamente le damos la bienvenida al maestro Leonardo Costa a este estudio de Radio 11, al programa de Creadores de Nuestro Siglo y al actor y director Rodolfo Armenta quienes justamente nos vienen a platicar de la puesta en escena de una obra que se llama Hamlet Ejidatario Bienvenidos a Creadores de Nuestro Siglo Gracias, gracias Solo con una aclaración, yo soy del siglo pasado No maestro, usted sigue creando en este siglo usted abarca dos siglos y estamos seguros que va a abarcar tres y los que vengan Porque también vamos a platicar con el maestro Leonardo Costa de una interesante puesta en escena que se llama El vato con botas El vato con B no es error, es vato con B Vato con botas Pues si le parece bien Si le parece bien, iniciamos con el maestro Rodolfo Armenta quien nos va a platicar justamente de esta obra Hamlet Ejidatario Maestro, ¿qué tiene que ver Hamlet con los ejidos? Bueno, quise mezclar la historia original Sí Aquella historia escandinava que alguna vez William Chesper leyó y vio, se supone que leyó y vio esta historia y él la actualizó Del príncipe de Dinamarca Exactamente Y entonces yo quise hacer mi versión muy personal y a base de recuerdos y de entusiasmo por el medio rural y hice mi propia versión o sea, fui escribiendo con la ayuda del maestro Leonardo Costa todos los recuerdos que yo tenía de los buenos tiempos de aquel ejido y haciendo un pequeño homenaje a Lázaro Cárdenas y a un gran dramaturgo sinaloense que llevo por nombre Oscar Liera Así es, muy importante en el escenario, en el panorama teatral de México Sí, claro que sí, escribió mucho teatro Así es Y entonces voy entremezclando Oscar Liera, Lázaro Cárdenas así como un llanto por Jesús Valverde que fue un bandolero santo sinaloense que todavía se venera, sobre todo en el centro del país y voy contando la historia de este señor que algunas gentes lo defenestran otras gentes le ponen capillas y veladoras todos los días mucha gente fuera del estado de Sinaloa piensa que es el santo de los narcos, de los malosos, de los mañosos pero no es así, habemos mucha gente que creemos en él pedimos favores, nos los cumple y estamos satisfechos Es decir, un personaje muy controvertido Muy controvertido, exageradamente controvertido pero por todo Sinaloa nacen capillas en este momento se le prenden veladoras y lo que él más agradece son las piedras de río porque su cuerpo fue, en un momento fue descuartizado y colgado de un mezquite y entonces lo que él agradece son las piedras de río para poder cubrir su cuerpo Qué barbaridad, pues una historia muy trágica y de qué manera combina esto con Shakespeare Bueno, fui armando una historia de un Hamlet muy pueblerino basado en la historia del ejido y de los buenos tiempos del ejido porque el ejido está en decadencia total ¿Pero el ejido cómo se llama? El ejido se llama El ejido de las vacas es el ejido más grande de este país debo aclarar que es el ejido más grande la población se llama Juan José Ríos lleva el nombre de un general zacatecano que anduvo en la revolución luchando por allá y el ejido presenta una problemática pues muy diversa, muy diversa y entonces voy entremezclando así como que le doy una repasadita a lo que es el narcotráfico, los sicarios la violencia que se vive la sangre que brota por todos lados en el Estado y en el país completo y entonces, pues Hamlet es eso muerte, dudas, trastorno, locura y entonces, pues la actualidad la actualidad es esa la de nosotros, la de nosotros por supuesto entonces, ahí es donde entrelazamos Hamlet original con el Hamlet la tragedia de Dinamarca con la tragedia de México en realidad todas las obras de Shakespeare se parecen a la violencia del mundo actual así es, o sea es curioso, ¿verdad? como tantos años después seguimos cambia el escenario, cambian los actores pero las historias se parecen mucho incluso en Inglaterra la muerte de la princesa Diana es como un argumento de Shakespeare así es, totalmente Shakespeareano oiga maestro Armenta, esta obra ya tiene tiempo que que se escribió que se... si, en el 2012 le pedí al maestro Costa que me echara la mano con la cuestión de de la dirección y juntos fuimos armando el texto eh, el resultado de una beca de FOECA Sinaloa 2012 para... como apoyo a creadores con trayectoria y... metí el proyecto y fui aceptado vine, monté acá y me llevé el montaje a Sinaloa allá... allá estuve... curiosamente aquí se preparó pero aquí no se ha estrenado todavía no, aquí no apenas se va a estrenar apenas hemos estrenado cuéntenos cuándo se estrena este viernes ya se estrenó este viernes estamos en el museo desde este viernes pasado viernes, sábado, domingo estamos en tres funciones semanales viernes y sábado a las 8 ajá el domingo a las 7 ajá en el museo de la ciudad en el auditorio del museo de la ciudad ahí estamos perfectísimo este... y en esta obra eh... intervino justamente el maestro Leonardo Costa por supuesto fue el artífice fue el... casi el creador ajá tanto de texto como en dirección y salimos adelante con el trabajo pues realmente tuvo ahí una asesoría de lujo con el maestro ah no, por supuesto Leonardo Costa así es así es muy bien pues habrá que ver esta... esta obra justamente esta... esta puesta en escena que recrea a Hamlet en nuestros... en nuestros días en un ejido de Sinaloa en un ejido de Sinaloa realmente muy este... como diríamos el ejido de él es Hamlet Cotamondaca lleva los dos apellidos más comunes del ejido ese del... ese ejido que menciono que es el más grande de este país ajá y... y en todo el país es fama que en Sinaloa existen los nombres más raros para bautizar a los niños y las... y las niñas claro que sí entonces no es extraño que un sinaloense del ejido Juan José Ríos se llame Hamlet que curioso así como puede llamarse Agapito Procoro Maloba Láfero dicen la obra o Usanavi Usanavi que es el nombre de un camarada jajajaja si eso ya lo había lo había oído que le llaman Usnavi ¿no? sí Usnavi yo cuando viví en Culiacán salí a caminar por las calles a leer los nombres de las calles porque son extraordinarios divertidos muy bien pues habrá que ver esta puesta en escena de Hamlet ejidatario maestro Costa cuéntenos de el vato con botas ahora simpaticísima esa obra de verdad ahora saltamos de un vato sinaloense hamletiano a un vato del centro de la república del Tepe del Tepe exactamente del Tepe y en época no están en la misma época pero el gato con botas pues debe ser tan antiguo como como la leyenda de Hamlet así es así es y usted viene y lo recrea ahora aquí en este en Querétaro en la otra banda sí me gustó hacerlo porque el gato con botas primero es un cuento que no todos los niños conocen por un lado sí y por otro lado pues es un cuento atípico en cuanto se refiere a a la moral porque el gato pues es un bandido es un ladrón no la la enseñanza ética del cuento es deleznable realmente sí sí quizá por eso no goce de tanta buena fama entre los niños porque me llama la atención yo pensaba que todos los niños conocían el gato con botas no realmente son pocos sí oiga pero muy simpática la representación porque bueno entre las marionetas que usted presenta pues son algunas pues fabricadas con utensilios de la vida cotidiana un gancho de ropa trozos de cartón una bolsa de plástico que se convierte en un pajarito bueno realmente la creatividad vuela en esos momentos bueno yo he pretendido tengo bastantes años en la práctica del teatro de los muñecos y desde hace muchísimos años yo me he planteado para mí mismo la posibilidad de jugar como juegan los niños cosa que es muy difícil sí porque se nos olvida ¿no? a los adultos se nos olvida sí entonces tenemos que volvernos a inventar como niños observando a los niños y luego pues no es fácil jugar como ellos entonces yo digo que a poquitos pasos no en todas las obras que he hecho pero sí por lo menos por lo menos unas cuatro o cinco he intentado acercarme a la manera de jugar que tienen los niños y usted sirvió como niño pues a lo mejor porque también me ponen a sufrir es lo que le iba a decir no es fácil actuar ¿verdad? para los niños con los niños es dificilísimo mantenerlos atentos mantenerlos en la obra eso por un lado porque ellos se distraen muy rápido y además si no les gusta se van se van sí 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 y luego sus opiniones son increíblemente imaginativas no y las expresan en el momento no se esperan a la ellos si algo no les gusta lo dicen hay veces que uno no está en vena como para improvisar con los niños y entonces a uno le ganan hay veces que no tanto pero realmente la imaginación infantil pues es sí es fantástico es fantástico ayer mismo había un niño como de unos siete años que estaba pero pero muy vivo para jugar sí hiperactivo pero muy muy participativo sí sí y usted logró meterlo justamente más o menos a veces a veces no lo logro pero pero realmente lo único que aprendí en mi vida teatral fue que hay que jugar pues realmente una forma muy bonita muy lúdica de atraer a los niños al teatro ojalá ojalá lo escucharan muchos papás para que lleven a los niños estamos los domingos al mediodía en el museo de la ciudad con el vato con botas además déjeme decirle que los adultos nos divertimos tanto como los niños yo estaba muerto de la risa ayer en el teatro que uno hace para niños sucede un fenómeno muy curioso con los adultos recuperan muy rápidamente su infancia cuando están en la vecindad de otros niños que están en pleno juego sí pero solamente suceden funciones para niños sí porque si se hace una función si yo hiciera el vato con botas solo para adultos no se divertiría no sería igual porque además saliendo de la función ya vuelve a ponerse uno la máscara de adulto la máscara de hombre serio de persona respetable maestro Costa si le parece bien en un momento más seguimos la plática con el maestro Armenta porque vamos a darle la bienvenida al actor director Alejandro Hernández que justamente viene a platicarnos de una puesta en escena muy interesante que son los recorridos nocturnos por el museo Casa de la Zacatecana Alex bienvenido a Creadores de Nuestros Siglos muchísimas gracias por la invitación Fernando y si perfectamente si te gustas acercar al micrófono para que te escuchen todos nuestros radios me parece muy bien pues sin platicar de estos recorridos nocturnos que estamos tratando de meter en el mercado turístico en el mercado cultural queretano y sobre todo una experiencia diferente ya está muy en boga recientemente la idea de visitar los museos por la noche ahora nosotros hemos implementado un recorrido teatral nocturno turístico o sea funciona varios aspectos y es un recorrido para visitar precisamente el museo Casa de la Zacatecana que está en Independencia número 59 para quienes todavía no lo ubiquen porque luego pasa y sobre todo es ingresar a conocer las historias que se entretejen en la casa ambientado por una estupenda colección de crucifijos de relojes de espejos de vajillas todo lo que implica arte de arte decorativo y pintura y escultura que tenemos en el Museo Casa de la Zacatecana o sea que el ambiente así como que te va metiendo exactamente en la leyenda así es iniciamos en punto de las 8 de la noche ya cuando comienza a oscurecer y precisamente quien da la bienvenida a este recorrido es la personaje es una actriz que interpreta a Concha Lombardo de Miramón se escogió a Concha Lombardo porque precisamente su esposo Miguel Miramón aquel que fue fusilado junto al emperador Maximiliano su cuerpo fue embalsamado precisamente en la casa de la Zacatecana entonces es una casa con mucha historia con mucha historia pero también con mucha leyenda y precisamente es el pretexto y medio tétrica tiene así algo ahí de trágico en punto de las 8 ya comienzan a escucharse los relojes las campanitas de los relojes y a mitad del recorrido ya a las 8.30 inicia otra campanita de los relojes que la gente está en la explicación de ahí del recorrido de cada una de las salas admirando la belleza de estas piezas de repente si hay unos 2-3 saltitos cuando están tan concentrados y ya piensan que la Zacatecana les vino a tocar la espalda entonces bueno este recorrido pues inicia con Concha Lombardo con monólogo habla de ella de su vida de su paso por Querétaro de lo que sigue ella misma en uno de sus diarios en sus crónicas y en sus memorias de primera dama hace referencia de sus visitas a Querétaro y la forma en que la trata Querétaro en un momento dado una en su infancia y la otra precisamente al vivir los últimos momentos de su esposo Miguel Miramón ya nos platica al inicio del recorrido todo esto de su vida después inicia el recorrido por las salas hay una intervención en la planta alta para comentar la vida cotidiana del Querétaro del siglo XIX pero sobre todo del barrio de la Cruz y de las cosas prohibidas también que se contaban y se escuchaban en el Querétaro precisamente de finales del XIX hablamos un tanto de los bandidos hablamos un tanto sobre la prostitución durante el siglo XIX en Querétaro y todo lo que ataña alrededor precisamente de la casa de la Zacatecana y llega un momento donde vamos a conocer precisamente de propia voz la historia y la leyenda obviamente de la propia Zacatecana quien nos va a ir contando y al mismo tiempo dramatizando su historia y su paso precisamente por esa casa aparece de repente que se desaparece por ahí está escondida la Zacatecana ya sabe que fueron de visita y ahí es en donde de seguro a dos o tres se nos caen los chones ahí del miedo exactamente de ver aparecer la propia Zacatecana en su habitación y bueno ella nos va a contar de viva voz precisamente su experiencia se hizo un texto a través de un trabajo obviamente de investigación tratándonos de apegar al régimen histórico pero también claro está la parte de la historia oral y también a la leyenda para crear y con alguna licencia literaria precisamente para hablar de la Zacatecana y de su paso por la casa quien nos va a contar su historia su leyenda y lo hace también con el famoso mozo que dicen que era buen mozo quien le ayudara a hacer las atrocidades a la Zacatecana y más tarde pues ella también haría de las suyas con este mozo wow toda una tragedia como la que platicamos hace rato de Hamlet también pero ahora en Querétaro la Zacatecana que asesina a su esposo y luego al mozo y luego ella también acaba de una manera trágica acaba de una manera trágica pues en una de la de la parte de la leyenda refiere que la encuentran muerta detrás del templo de la Merced y más tarde bueno la gente la lleva a su casa a colocarla en su balcón y algunos dirían que para mostrarle a toda mujer queretana que no hiciera cosas malas dicen que su leyenda es la ley la leyenda de la pena de la infidelidad de una mujer wow para que no tuvieran malas ideas exactamente oye este Alex y intervienen varios actores en esta así es en nuestro equipo hay músicos hay una chica que lleva por nombre yaque que se encarga de la parte del violín quien ameniza durante todo el trayecto durante todo el recorrido tenemos también una actriz y hay turistas quien va haciendo esta doble función esta narración y tenemos dos actores más es Mario Andrade y Brisa Gallardo quienes integran parte del equipo y quienes interpretan a la Zacatecana y a ese mozo que era buen mozo perfecto esta es parte de un grupo exactamente formamos parte estamos trabajando en colaboración con Museo Casa de la Zacatecana nuestro nombre es Primera Llamada Producciones nos dedicamos precisamente a todo que es lo que es el teatro reviviendo toda la parte histórica la parte también de la leyenda y tratamos de irla transformando y hay algunas historias algunas leyendas que no muchas veces salen a la luz que están por ahí ocultas y que nos encanta tratar de llevarlas al teatro para que la gente las conozca de una manera diferente además lo bonito es eso ver la representación de la leyenda no es lo mismo que la platiquen a que tú la veas en vivo y además en el lugar donde sucedió eso como que debe darle un toque muy especial exactamente y la gente la gente lo agradece mucho hay quienes no habían tenido la oportunidad siendo queretanos de visitar el Museo Casa de la Zacatecana hicieron su primera visita y a través de este recorrido a través de esta experiencia y la verdad que la gente lo agradece sale muy contenta con el recorrido y sobre todo por haber conocido de una manera diferente el Museo Casa de la Zacatecana pues que padre que padre esta experiencia cuando se presentan nos presentamos todos los viernes y sábados en punto de las 8 de la noche ahí iniciamos nuestro recorrido para que nos quieran acompañar y tenemos costos que es de 130 para las personas adultas y de 110 las personas que tienen su credencial de maestro estudiantes e INAPA hay que hacer reservación si hay que hacer reservación directamente al Museo Casa de la Zacatecana o a través de nuestras redes sociales Museo Casa de la Zacatecana o Primera Llamada Producciones así los encuentran como Museo Casa de la Zacatecana y Primera Llamada Producciones directamente en Facebook perfectísimo Alex pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado te pedimos que no te retires para que más tarde le recuerdes al público radio escucha de esta de esta puesta en escena del recorrido nocturno en la Casa de la Zacatecana suena interesante no maestro Costa como no si si muy interesante muy bien pues nosotros regresamos después de este corte de estación porque tenemos una entrevista muy interesante con la investigadora escritora y actriz Aranza Sánchez regresamos después de este corte comercial estamos en creadores de nuestro ciclo ahora suena ahora suena ahora suena radio 11 11 la estación con ritmo mundial estas son las breves musicales la estrella de la música Bruno Mars cuyo amor platónico es la bellísima chica de los bárbados Rihanna ganó el apodo de Bruno desde pequeño porque supuestamente guardaba un parecido con el luchador Bruno Samartino estas fueron las breves musicales radio 11 está más cerca de ti búscanos y síguenos en nuestras redes sociales búscanos en facebook y twitter en facebook nos encuentras como radio 11 en twitter como arroba radio 11 qro o contáctanos al 214 4361 porque siempre estamos comunicados contigo radio 11 punto mx ¿deseas endulzarte los oídos con música? escúchanos todos los viernes de 17 a 18 horas en tu programa Querétaro y Escultura te daremos a conocer todo el panorama cultural de Querétaro y sus municipios teatro conferencias danza música arte turismo y mucho más te estarán esperando en Querétaro Escultura por radio 11 ay perdón linda no no es cierto te van a colgar al rato me toca dormirme con el perro el despapalle no 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 que bueno que cancelaste Juan Carlos estaba con la preocupación todos los martes de 17 a 18 horas y los jueves no te lo pierdas de 18 a 19 horas solo por radio 11 fíjate que esta selección yo la veo manoseada parte del jugador te corresponde cuidar tu portería no dejarte meter siete goles pues ya estamos adelantando que tenemos ya la lista olímpica por la banda un programa lleno de fútbol de 5 a 6 de la tarde hora México todos los jueves por radio 11 mamá cuando sea grande quiere estudiar mucho y dar mucho dinero con la Universidad de Londres lo puedes lograr Universidad de Londres Campus Querétaro más de 17 licenciaturas que puedes estudiar con nosotros en Derecho Psicología Criminología e Informática infórmate al 212-0135 o visítanos en Universidad número 9 Colonia Centro udelondresquerétaro punto com punto mx Universidad de Londres formar para la vida ya tocan los atabales trompetas y menestriles oh que músicas reales oh que fiestas tan sotiles el atabal para acercar conocer y disfrutar el teatro escúchanos todos los lunes a las 6 de la tarde a través de Radio 11 Bienvenido a República 11 el portal más visitado con contenido editorial visual auditivo somos lo que otros callan la plataforma más completa notas entrevistas información clara y veraz visita república 11 punto com piensa como nosotros si busca expandir su negocio y nuevas ideas consulte a los expertos un equipo de profesionales le ayudarán a hacer crecer su negocio en el ámbito empresarial desarrollos y consultoría 1111 estamos en el centro histórico de Querétaro o visita la página 1111 punto MX llámenos 214 34 80 214 34 80 desarrollos y consultoría 1111 esta es la estación donde encuentras Radio 11 mucho más música yo quiero estar contigo vivir contigo bailar contigo tener contigo una noche una noche Radio 11 punto MX nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti no ha cambiado nada Radio 11 la estación con ritmo mundial que me digan loco todo el mundo escucha Radio 11 la estación con ritmo mundial Radio 11 11 11 1, 2, 3 o'clock 4 o'clock rock 5, 6, 7 o'clock 8 o'clock rock 9, 10, 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock continuamos continuamos en creadores de nuestro siglo les recuerdo nuestras vías de comunicación el teléfono 2 14 43 61 extensión 119 en el facebook puede buscarnos como Radio 11 y en el twitter puede buscarnos y seguirnos como arroba Radio 11 Q R O les recuerdo que estamos en una entrevista en la primera parte tuvimos al maestro Leonardo Costa y al maestro Rodolfo Armenta quienes platicaron de las obras Hamlet Ejidatario y El Vato con Botas y Alex Hernández nos platicó de los recorridos nocturnos de la Casa de la Zacatecana y bien ahora le damos la bienvenida a Aranza Salazar hace un rato yo me equivoqué le dije Aranza Sánchez una disculpa Aranza bueno está bien la aceptas si la acepto la aceptas gustosa si claro y bueno Aranza Sánchez es investigadora escritora actriz estudiante de sociología de sociología en la UAC en la UAC y justamente Aranza nos viene a platicar de una experiencia muy sui generis muy especial en la cual ella participó en un evento que organizó Felipe Osornio mejor conocido como Leche de Virgen Trimejisto en la cual se realizaron lecturas al desnudo es decir varios escritores se subieron al escenario y leyeron desnudos frente a un público vestido platícanos Aranza que fue esta experiencia para ti bueno pues es muy emocionante es la tercera vez que me presento en este evento en donde tú estuviste y bueno pues no sé creo que ya me siento más cómoda estando sin ropa que con ropa me siento más cómoda allí que ahorita no sé bueno pero sí es bastante interesante da un poquito de miedo pero ya en el momento es es muy no sé incluso conmovedora te provoca muchas cosas exactamente y es lo que les quiero platicar cuando cuando uno piensa en este evento a lo mejor la primera sensación que tiene uno es pues de curiosidad ¿no? de saber qué es lo que va a suceder pero cuando uno está ahí se da cuenta de que realmente quienes están leyendo más que desnudar su cuerpo lo que están haciendo es desnudar su alma y presentarse tal cual llega un momento en que les aseguro en que más incómodo se siente el público que el propio lector porque el público está descubriendo a la persona desde adentro a la persona que está leyendo y esto realmente es algo que nos mueve como como público el estar escuchando esas esas lecturas esas confesiones de de los lectores es algo que nos mueve que nos que nos conmueve que nos remueve sí definitivamente de hecho la primera vez que yo participé bueno me enteré del evento por facebook Felipe hacía como la invitación en general al público quien quisiera y se animara a participar entonces yo me puse en contacto con él y pues estuvimos platicando y pues me animé pero sí la primera vez fue bastante bastante intensa incluso yo decidí escribir algo para leerlo no quería leer como un texto que ya estuviera hecho por alguien y entonces así fue la primera y la segunda vez fue como algo que yo escribí porque definitivamente es más intenso lo que lo que estás diciendo que incluso el cómo te ves en el momento sí ¿cómo se ve la reacción del público desde el escenario? pues se ven bastante interesados algunos tienen mirada un poco de morbo pero está hay algunos otros que sí son como te están viendo directo a los ojos sí buscando como por qué estás allí qué es lo que quieres decir exactamente y me han tocado buenas experiencias de hecho la segunda vez que estuve un chico que tiene una página web que se llama Proyecto Submarino no sé si lo haya escuchado se puso en contacto conmigo y me dijo que le había gustado mucho mi texto y lo publicó en su página entonces me doy cuenta de que realmente te escuchan quizá no todos pero sí te están escuchando yo creo que sí o sea lo que te decía a lo mejor de momento la primera reacción como dices es de morbo es de intereses de curiosidad pero llega un momento en que te olvidas que la persona que está en el escenario está desnuda y entonces ya pones atención en lo que está diciendo y realmente te conmueve realmente te hace te hace vibrar te hace sentir algo muy especial sí, claro sí, es bastante interesante no sé si quien no lo conozca debería de ir es un lugar pequeño como ya viste pero sí sí, realmente llegó un momento en que tuvieron que hacer otro evento después porque era muchísima la gente que quería participar y realmente no es un lugar muy grande no muy grande pero bueno al inicio no se abarrotaba tanto ya ahorita ya ha ganado como más fuerza el evento muy bien pero al margen de esta actividad en lecturas al desnudo también has participado en otras investigaciones acaban de terminar una investigación sobre la festividad de la Santa Cruz sí, exactamente fue bueno, se presentó en el Museo del Carmen en octubre del año pasado lo hice en conjunto con una compañera de la licenciatura y pues bueno la ponencia se presentó ¿cómo fue la reacción en México en la Ciudad de México a esta ponencia? fue igual fue muy interesante porque nosotras llegamos y nos dimos cuenta que todos los que estaban allí eran maestros, doctores especialistas en el tema en los temas de religión mucho reconocido prestigio exacto y nosotras llegamos como estudiantes en la licenciatura B y pues ya desde ahí ahorita estoy en séptimo sí y pues sí fue así como que un poquito de miedo pero lo recibieron bastante bien fueron siempre muy amables con nosotras y igual muy accesibles porque la investigación que ustedes hicieron fue realmente muy a conciencia o sea sí se metieron a investigar cómo ha evolucionado la vestimenta de los que participan en esta festividad de la Santa Cruz ¿no? sí exactamente de hecho pues un año antes sí justamente fue un año antes habíamos ido a a la fiesta que se hace en septiembre estuvimos tomando fotografías haciendo algunas entrevistas y de allí surgió la idea de pues vamos a hacer como la ponencia vamos a armarla y sí nos encontramos con varias cosas también este hicimos sí algunas entrevistas y pues como el poder acercarnos a ellos a los concheros fue bastante agradable igual te cuentan cosas muy interesantes estuvimos cerca de una familia que viven en ay se me fue el nombre en San Francisco nos dejaron entrar a su casa de hecho tienen como como un santuario este sí porque es como de generación en generación sí sí es una tradición que se va heredando ¿verdad? a lo largo a lo largo de los años a lo largo del tiempo exacto ajá pues muy interesante esa investigación ¿a qué conclusiones llegaron? pues que efectivamente al transcurrir los años y pues porque se van teniendo como acceso a diferente tipo de materiales la vestimenta ha cambiado va cambiando claro va cambiando por ejemplo vemos que las plumas ya son muchas de ellas sintéticas ya no es como y más más elaboradas más elegantes más ya no es la pluma tradicional natural ¿no? no ya no pero es más vistoso también obviamente el traje se hace más más llamativo pero a pesar de todo eso ellos siguen como en la misma idea de que es una tradición que tienen que conservar y una identidad que quieren que se siga heredando claro que se siga conservando a lo largo de a lo largo del tiempo exactamente ahora incluso no hay mucha como diríamos mucha mucho contacto entre la cuestión de los concheros y ya lo que es la fiesta religiosa en sí bueno en las entrevistas que hacíamos nos comentaban varios bastantes de ellos que no era tanto como por las cuestiones religiosas que no era tanto como porque tuvieran una manda o porque no sé alguna cosa de esas sino más bien por el hecho de la tradición porque sus papás lo hacían porque los abuelos lo hacían y quieren seguir como fomentando esto además de que se han dado cuenta que claro la llegada de turistas y todo esto es como bueno para el estado entonces ellos de alguna manera quieren fomentar esa tradición pues muy interesante esa investigación que viene para adelante que proyectos tienen pues bueno ahorita justamente andamos como en temas de género pero todavía no tenemos como algo bien armado en cuanto a ponencias o algo así pero bueno allí seguiremos y quizá también en lecturas al desnudo muy bien muy bien pues hacemos la invitación para quienes no hayan tenido oportunidad de tener esa experiencia pues créanme que es algo algo muy por un lado por un lado muy novedoso es algo que uno no está acostumbrado hay que reconocerlo uno no está acostumbrado a ver leer a alguien desnudo en el escenario pero es una experiencia muy muy especial muy especial porque les digo llega un momento en que curiosamente se siente uno más incómodo vestido entre el público que el lector desnudo en el escenario es muy curioso como se invierten los papeles ahí en ese en ese evento entonces realmente realmente es un evento que vale la pena de enterarse de ello y participar yo quisiera decir una cosa si maestro Costa me parece que el primer domingo de septiembre llega un bastón de mando de pueblos originarios que vienen de Canadá y pasan hasta Tierra del Fuego y los van a recibir en la universidad y en y entre los concheros de San Francisco me parece que es el primer domingo de septiembre si viene creo que cada cuatro años algo así traen un bastón de mando ceremonial desde Alaska imagínese lo que es esto y lo traen corriendo además lo traen corriendo pasan por aquí y siempre visitando pueblos originarios imagínese esa travesía pero quien lo sabe es vinculación social de la universidad autónoma pues realmente va a ser muy interesante esta esta situación vamos a investigar un poco más y a ver si podemos tenerlos por aquí en el programa para que nos platiquen acerca de esta de esta situación Aranza quien quiera conocer un poco más de tus trabajos de esta investigación tan interesante que hicieron ya se publicó bueno se publicó un artículo en tribuna de Querétaro que es editado por la facultad de ciencias políticas sociales así es pero no es el artículo no es la ponencia completa no es un artículo pero no recuerdo exactamente que número fue y hay la idea de publicar la ponencia completa o las memorias se publicaron en la Ciudad de México por parte de esta no no se publicaron y la verdad es que no hemos como buscado en donde en donde publicarlo fue todo lo que se hizo eso y una entrevista en Radio UAC igual pues igual sería interesante poder tener acceso a esta ponencia y enterarnos de ese trabajo tan interesante que hicieron de las festividades de la Santa Cruz y esperemos que pronto nos des a conocer algunas otras actividades la próxima actividad de lecturas al desnudo cuando vas allá ¿tienen fecha? creo que si tienen una fecha pero ahora es con un especial sobre la violencia que está pasando en el país pero no recuerdo exactamente cuando es que son los temas de Felipe Osonio si es violencia y cuestiones de género sangre bueno si así que va a estar fuerte para que vayan si ahí si habrá que tener un poco de de cuidado al asistir no se nos vayan a asustar ahora te agradecemos muchísimo de verdad el que hayas participado en esta emisión de creadores de nuestro siglo y sobre todo que nos hayas compartido esta experiencia de lecturas al desnudo el que en el escenario abras tu corazón abras tus sentimientos para compartirlos con el público yo creo que es algo muy valioso y es una experiencia de verdad de verdad muy enriquecedora pues muchas gracias por la invitación al contrario muchas gracias por acompañarnos ah perdón te iba a preguntar quien quiera conocer un poco más de tu trabajo de tus actividades tienes alguna página en facebook algún blog alguna bueno pues en facebook nada más es como aranza salazar aranza con tx aranza exacto y bueno allí es en donde voy como publicando cosas perfectísimo muy bien pues te agradecemos muchísimo de verdad que nos hayas acompañado en esta emisión de creadores de nuestro siglo maestro Rodolfo Armenta hasta cuando se va a estar presentando Hamlet Ejidatario bueno Hamlet Ejidatario estará todo el mes de agosto en el museo de la ciudad viernes y sábado a las 8 domingo a las 7 están todos invitados ahí estamos contándole la historia de un personaje sinaloense llamado Hamlet combinando combinando la tragedia este de Dinamarca con la tragedia de México maestro este costa cuánto cuánto tiempo les llevó esta preparación de la obra de Hamlet Ejidatario francamente no lo recuerdo dos tres meses dos tres meses ese tiempo que yo estoy en el verano acá usted viene cada verano ese es el detalle que Rodolfo huye del calor de Sinaloa se refugia acá en el verano y desde hace ya varios años muchos años cada vez que viene el verano hacemos algo de teatro ah que bueno si hace años ya hicimos una obra sobre el narco que se llamó el hombre del traje verde o los perjuicios que ocasiona el narcotráfico se llamaba como su título de Felipe Santander de Felipe Santander pero eso fue ya hace unos 6 años si ya hace bastante luego hicimos esto luego también hemos hecho cosas para niños que Rodolfo tiene la gracia de regresar a Sinaloa y trabajar allá con ellas ah muy bien por eso son tan sinaloenses si 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 o sea se hacen en Querétaro pero son sinaloenses y de alguna manera después también se refleja en sus propias obras por ejemplo del vato el vato es expresión tan de los jóvenes tan del norte lo que pasa que el maestro oye vato trabajando en la universidad de Sinaloa y de ahí se le quedó el vato bueno cuando yo trabajaba el vato con botas más pensaba en el vato de las pastorelas incluso creo que al principio tenía un texto que explicaba que en las pastorelas siempre hay un pastor que se llama vato en realidad de ahí partí pero luego ya me fui desviando hacia un vato del tepe del tepe simpaticísimo además oiga maestro Acosta hay también proyectos para adelante ¿verdad? bueno sí con con una actriz excelente que se llama Mónica Montes estamos haciendo una comedia de Sor Juan Inés de la Cruz Amor es más laberinto wow pero lo estamos haciendo solo con dos personas ajá ha sido muy interesante porque ella tiene una maestría en literatura y es muy estudiosa lo señalo porque Sor Juana no es una poeta fácil pues hay que estudiarla y y es y es bueno de las mujeres más importantes en su época del mundo e incluso también de las más incomprendidas ¿no? realmente acercarse a Sor Juana no es fácil no, no es fácil no, no, no si uno toma como guía el libro de Octavio Paz realmente se encuentra con un problema terrible que sobre todo por el lado esotérico que Sor Juana era sabia en las matemáticas en la astronomía en las ciencias secretas en religión en literatura era un un genio se refiere se refiere a las trampas de la fe en ese libro pues pasa segala de todos sus conocimientos en cuanto sobre todo a me parece que el poema Primero Sueño creo que así se llama que es bastante difícil de leerlo ¿no? si porque tiene tiene información esotérica muy muy complicada muy secreta digamos porque además ella vivió en los años peores de la inquisición así es así su cuidado era intenso pues no era fácil decir y ahora descifrar todo eso se convierte en algo muy difícil y sin embargo también tiene unos poemas juguetones porque también escribía poemas cómicos entonces uno se puede reír muchísimo leyendo los poemas de Sor Juana se puede reír mucho viendo las comedias de Sor Juana óyeme con los ojos que están tan lejos los oídos decía Sor Juana Sor Juana a verá sí entonces eso vamos a hacer probablemente para finales de año perfecto lo cual que deciría para el próximo año porque si ha sido un problema sobre todo de tiempo ha sido un problema estudiarla encontrar tiempo para estudiar la inmensidad de Sor Juana sí 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 en eso ando por el lado de adultos ajá y por el lado de niños voy a hacer una obrita que se llama El viejo y el mar pero como siempre trato de encontrarle una manera sui generis de tratar el tema probablemente se llame el viejo mal genio y el mar todavía no tengo el mar sí sí ya no le pregunto de más ya los demás nos da de más sí pero ayer comentaba la maestra Pilar Vega que también se prepara una obra de El grito de independencia lo que pasa es que ella todos los años en septiembre ahí en el museo de la ciudad hace una obrita de marionetas que se llama El grito de independencia sí y tiene unas marionetas bien bonitas que son bastante parecidas a los personajes reales ajá porque ahí Alejandro que vive en ese ambiente me dará la razón pero cuando los actores se disfrazan de hidalgos dejan mucho pero mucho que desear bueno es que hemos visto Hidalgo desde todos los desde los flaquitos hasta los gordos y desde los pelones hasta los es muy difícil si no se tiene un actor con las características físicas del cura don Miguel Hidalgo en cambio con la marioneta pues ya construidas intentamos hacerla lo más parecida a las imágenes que hay lo mismo pasa con la señora corregidora entonces al convertirlos en marionetas pues son más fidedignos digamos exactamente y Pilar hace un espectáculo en donde los niños son convocados a participar en la en el grito de la independencia es muy bonito muy curioso que bonito esto cuando se va todo septiembre todo septiembre si yo voy a estar solamente agosto con el vato con botas y ella ya de septiembre en adelante casi ocupa todos los meses porque también tiene un espectáculo con calaveras entonces eso es obligatorio para noviembre para noviembre así como el grito de independencia es obligatorio para septiembre claro claro será muy interesante ver estas dos obras sería muy lindo porque luego en septiembre el espíritu mexicano está a flor de piel la emoción patriótica está muy bien y los niños la tienen encantada para jugar con el tema ah que bueno no pues entonces va a valer mucho la pena ver estas obras si como no muy interesante acabamos de ver hace poco la de el príncipe feliz ah si muy simpática también donde los niños también participan mucho y se divierten ahí con las marionetas de la maestra Pilar Vega si de verdad un trabajo muy interesante muy bonito si nosotros trabajamos de alguna manera diferente y de alguna manera parecida porque tratamos de rescatar un un fenómeno que actualmente se pierde en la sociedad que es la conversación la la gente conversa menos si entonces el teatro contemporáneo es muy propone se propone ser muy conversador muy no digo platicador conversador conversador de a deber si 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 porque mucho se da por la cuestión de los electrónicos este si por el chat o por el what pero incluso no en realidad de verdad el teatro es una convocatoria a una asamblea en la época del teatro de oro se llamaba asamblea al público wow porque es una asamblea si 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 realmente si tienes razón si si es una reunión parlamentaria ajá entonces sin embargo pues el público si no es infantil no participa no no habla pues no está acostumbrado pero sin embargo la la gran tendencia actualmente en todo el mundo es la de reponer en la cotidianidad las maneras de conversar muy muy interesante y eso lo hacemos con los niños tanto Pilar Vega como yo si si las hacen participar mucho y es que realmente se metan en las en las funciones fíjense que justamente ayer veía un un meme en internet de de una persona que le daba pánico porque tenía que ser una llamada telefónica ajá es decir estamos ya tan acostumbrados al chat claro a los mensajes de texto y esto que ya a la hora que tenemos que hablar en vivo con otra persona nos da pánico no ya ya se ha perdido ya esa conversación si ya no estamos acostumbrados a conversar no 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 ajá si pues no es tan fantástico ver de pronto en un restaurante una familia de cuatro los cuatro con su celular y nadie pronuncia una sola palabra no no que barbaridad que que triste yo tengo una hija en colombia ajá y cuando ella siempre está afuera pero cuando está afuera tenemos mucha comunicación escrita o por el skype pero cuando está aquí hablamos muy poco que curioso si eso es terrible para los años que nos tocó vivir pues es que si estamos ya este esa es la tendencia ahora nos comunicamos incluso como dicen ustedes las familias en la misma casa si de un cuarto a otro en vez de levantarse ir y platicar no no de un cuarto a otro se hablan por el este por el chat bueno ni modo esa es la tecnología que nos tocó vivir maestro este costa quien quiera enterarse de las actividades que realizan funciones horarios lugares en el museo de la ciudad nosotros estamos casi exclusivamente ya es como su casa ojalá fuera así pero más o menos es museo de la ciudad los domingos al mediodía siempre tenemos un espectáculo de marionetas de marionetas perfecto muy bien estamos a las órdenes maestro Armenta quien quiera seguir su trabajo como lo pueden localizar en Sinaloa tenemos un correo que se llama laventolera teatro laventolera teatro arroba hotmail punto com laventolera teatro arroba hotmail punto com punto com con el maestro Rodolfo Armenta y en el museo que también es es nuestro lugar de asentamiento aquí en Querétaro que nos da la oportunidad es un espacio abierto para toda la población y ojalá que hubiera más más museos la verdad la verdad es que el trabajo que hace el museo de la ciudad es extraordinario este maestro y único a nivel nacional un museo abierto y vivo si totalmente totalmente si 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 realmente muchos muchos creadores pues han encontrado el lugar en donde poder mostrar su trabajo que no encuentra en otro lugar ha sido ahí justamente gracias a Horner gracias al maestro Gabriel Horner que muy calladito muy calladito pero hace una labor muy efectiva una labor muy inteligente al no le gusta aparecer en las cámaras pero este pero si es una labor muy extraordinaria la del maestro Gabriel Gabriel Horner muy bien pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de creadores de nuestro siglo Alex Salazar perdón ahora sí ahora COVID vamos a empezar con eso no ahora sí bueno si hace rato me había ganado un zape ahora me gané una soberana paliza Alex Hernández perdón no preocupes recuérdanos por favor qué días se hacen los recorridos nocturnos en el museo Casa de la Zacatecana claro que sí los viernes y sábados en punto de las 8 de la noche y en independencia número 59 en el museo Casa de la Zacatecana y pueden hacer su reservación en nuestras páginas de Facebook Museo Casa de la Zacatecana y primera llamada producciones hay un teléfono celular por si también quieren reservar vía telefónica WhatsApp o texto es el 4421 2357 18 4421 23 57 18 perfectísimo independencia número 59 más o menos ubícanos es pasando la calle de calle de Luis Pasteur ajá está entre Luis Pasteur y la calle Río de la Loza entre Luis Pasteur y Río de la rumbo al templo de la cruz a dos cuadritas y media ok perfectísimo ahí entonces este se efectúan los recorridos nocturnos por el museo Casa de la Zacatecana así es los esperamos muy bien Alex Hernández ahora sí ya no me equivoqué muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de creadores de nuestro siglo Aranza Salazar ahora sí bueno ya no quiero ganarme otro zape porque ya me gané dos el día de hoy Aranza Salazar investigadora escritora actriz estudiante de la de sociología de la UAC muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de creadores de nuestro siglo y pues esperamos que muy pronto vengas a darnos a conocer nuevas actividades nuevos proyectos que desarrolles ya sea por tu cuenta o con algún otro con algún otro grupo claro que sí si me invitas claro aquí estaremos claro que sí aquí tienes las puertas abiertas y prometo que voy a estudiar muy bien tu nombre para no equivocarme o ver menos tenis ver menos tenis porque hay una jugadora muy famosa que se llama Aranza Sánchez Vicario yo creo que me traicionó el subconsciente sí definitivamente tengo que ver menos tenis bueno pues hemos llegado así al final de esta emisión de creadores de nuestro siglo agradezco muchísimo a nuestros invitados su presencia en este estudio de verdad muchas gracias por habernos acompañado y también agradecemos al equipo que hace posible la realización de este programa en los controles técnicos el licenciado Juan Carlos Díaz licenciado muchas gracias desde este jueves ya licenciado verdad con su título profesional en mano muchas felicidades Juan Carlos de verdad un logro muy importante para ti el haber obtenido ya tu título profesional muchas felicidades en el apoyo administrativo Elizabeth Salinas Matrino Reséndiz en la fotografía muchas gracias Matrino por el apoyo en la fotografía y en la dirección de radio Rafael Piña Rodríguez soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a que nos acompañe en la siguiente emisión de Creadores de Nuestro Siglo hasta la próxima por hoy se cierra esta ventana al mundo de la creatividad y la innovación Radio 11 presentó Creadores de Nuestro Siglo un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés en la próxima emisión abriremos de nuevo un espacio para conocer a los Creadores de Nuestro Siglo Creadores de Nuestro Siglo Creadores de Nuestro Siglo